En medio de la desconfianza de miles de trabajadores de la comuna en perder sus empleos con los cambios que pretende el nuevo edil de Cancún, el alcalde de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, tuvo un encuentro con empresarios de talla nacional e internacional en donde le ofrecieron su voto de confianza. Representantes de la Cámara de Comercio de México y los Estados Unidos se mostraron confiados en que a partir de su asunción como el primer alcalde ciudadano elegido por el pueblo de Cancún, vivirá una nueva etapa inclusive para el sector de negocios. Sánchez Martínez invitó a la iniciativa privada a incentivar el desarrollo económico e invitó al sector empresarial a sumarse al trabajo emprendido para crear espacios en donde la sociedad y la juventud se desarrollen y convivan libremente. Con imágenes de Alejandro Jiménez se informó para Notivision, Tania Canchola Cuevas.